¡Mi hijo! ¿Qué te pasó, mam? ¿Cómo es para ponerse las nobeles aquí en el celular? Ya le expliqué que tiene que ingresar al YouTube. Puta, primero me hacen comprar el celular antes que compre YouTube. Putocha, parate esas vergas a hacer. Mamá, ya le expliqué, ya luego le ayudo. Pero ahorita estoy en la salida a darle una vuelta al playa. Ya vengo, ya. Puta, ya has dicho a Tomás. ¿Qué piensas? ¿Que soy borracho? No, voy acá a unos amigos a subirme en esas montañas rusas. ¿Qué piensas? Puta, ya has dicho a Tomás, creo. No, mamá, en serio, es lo máximo que llevo es mareado, pero no por tomar, sino por los huevos que te ponen de cabeza. ¡Debe ser! ¡Debe ser! Ya le voy a escribir a tu tía Mariana que está allá con los huevos para que te esté vigilando. Ya, para mí no sea exagerada, pero este plátano está carito. ¿Cuánto será? Unos 20 dolaritos. Puta, aparte de vos, rachopelucón. Ay, yo no sé qué sé, unos 10 dólares. Tom, tom, tom. Esos matás de iras. Ya, mamá, gracias, ya ven. ¡Lesnasdo! Hola, mamá. Puta y asdo, mamá. No, mami, no. Se fue a dar full vueltas de mi mario vacío. ¡Fernardo, ve cómo vienes borrachote! No, 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 mami. Lo que pasa es que saliendo nos dieron una colada morada. Creo que estaba fuerte. Son como la verga en esta casa. Hoy no quieres más colada morada y una guaguita de pan. La colada morada es ya de ser. Con Aurita ni basta y solo. ¿Cómo dices, hijo de puta? ¡Oh, oh, 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 oh,